¡Hola! Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. En esta ocasión te traigo un look bien veraniego, algo bien sutil, algo muy romántico, y es algo inspirado para mí en una sirena. Son colores que vi en una sirena, y quizá les voy a poner la foto al final para que vean la inspiración. Y también es algo que en esta temporada se están utilizando mucho los colores pasteles. Así que bueno, si quieres saber cómo lograr este look, pues ya sabes, solamente acompáñame que aquí te dejo el video. Para empezar este tutorial te sugiero que utilices una prebase, esto va a hacer que tu sombra te dure todo el día. Yo para eso ya preparé mi ojo con mi Too Faced Shadow Insurance, y ahora voy a empezar con la primer sombra. El primer color que voy a utilizar es un color rosa pastel, pero es metálico. Este se llama Pink Freeze, y lo voy a utilizar con una brocha Elf para sombras, y lo voy a depositar en la primer mitad del párpado móvil. Una vez aplicada tu primer sombra, el siguiente color va a ser un color morado pastel. También quiero mantenerlo en esa misma textura de los metálicos o aperlados. En este caso voy a utilizar uno de MAC, que se llama Devil May Care, y es mitad plateada y mitad morado pastel, pero siendo metálico también. Este lo voy a aplicar en la segunda mitad del párpado móvil. Y voy a combinar estos dos colores juntos. Una vez que aplicaste estos colores, ahora vamos con el color que va en la cuenca, el que va a difuminar. En este caso va a ser un color verde turquesa. Lo voy a aplicar con una brocha para difuminar, en este caso esta de Sephora, la número 13. Y este color se llama Steamy. Es de MAC, y es un verde turquesa, pero tiene un poco de reflejos dorados. La voy a aplicar en lo que sería la cuenca, y lo voy a ir difuminando. Una vez aplicado el color de la cuenca, voy a utilizar un color para definir esa cuenca. En este caso voy a tomar una brocha en lápiz, como la 219 de MAC, y voy a utilizar el color también de MAC que se llama Twommage, y es un color verde mate. Lo voy a aplicar como si fuera un delineador, y lo voy a llevar hacia la cuenca, y aquí voy a cortar. Ese color lo voy a combinar con uno que se llama Nulli Minted. También es mate, y también es un color turquesa. Verde. Lo voy a combinar con ese verde. Y el Plummage lo voy a mantener solamente en la parte exterior. Una vez que ya definiste tu cuenca, vamos a difuminar un poco este verde turquesa que aplicamos. Para eso voy a seguir utilizando la misma brocha de Sephora, la número 13, y voy a utilizar otro color un poco más claro. En este caso, este que se llama Aquabird. Es de MAC y es un color verde, como verde espuma de mar, le llaman Seafone a este color, y lo voy a llevar más para arriba. Difuminando muy bien esos dos colores. Ahora, pues solamente nos queda aplicar nuestro iluminador. Para eso voy a utilizar mi brocha Loco Nail. Y como ya todo el look tiene bastante brillo, bastante metálico, voy a utilizar la sombra de MAC Vanilla, que esta es mate, o semi mate, y con esta voy a iluminar el hueso de la ceja. Ahora, voy a utilizar otra brocha. En este caso, esta es de la marca Mark, de Avon, y se llama Eyeshadow. Hombre, dice. Pero, con esta voy a tomar un color blanco. En este caso, va a ser un blanco también metálico, o aperlado. Y este se llama Crystal Avalanche. Muy pocas veces utilizo los blancos, especialmente aperlados. Este lo voy a aplicar en lo que sería la parte del lagrimal, y lo voy a ir difuminando con ese iluminador, y aplicarlo en el lagrimal. Eso va a dar luz a mi ojo. Una vez que ya tienes tus colores, vamos a ir por la parte de las pestañas inferiores, para eso voy a tomar el color plumage, conectándolo con el de la cuenca. Después voy a tomar este color que apliqué en la cuenca, y lo voy a poner sobre de este, para dar un poquito de brillo. Después voy a tomar una rocha 228, y voy a aplicar el color morado, y por último el color rosa. Ahora, me voy a delinear la línea de las pestañas superiores, con un delineador morado fuerte. En este caso, este de MAC, que se llama Fab Orchid Dash Leap, y lo voy a hacer bien pegadito a las pestañas. Y con una brocha Kirkland, en este caso es un smudger, es una esponjita, voy a difuminar ese lápiz, y lo voy a hacer su colita. solamente nos queda aplicar nuestro rímel, y delinear la línea de agua, la línea de agua la voy a delinear con ese mismo delineador, y en un momento regreso. Y este es el look final, ya apliqué mis dos capas de rímel, en la parte de las pestañas superiores apliqué rímel negro, y en las pestañas inferiores estoy aplicando un rímel morado, también de la marca ABO. Así que bueno, para terminar con el look, voy a utilizar un labial, en este caso este que se llama Love Lorne, es de MAC, y un poco de lip gloss, en este caso este de Dior, que se llama Lemon Meringue, y lo voy a concentrar solamente en la parte inferior, y bueno chicas, este es el resultado final, algo muy sutil, algo, a lo que no estoy muy acostumbrada, porque saben, me gustan los colores un poco más fuertes, pero de cualquier forma, esta es una opción también para el verano, así que, espero que les guste, o que les haya gustado, y pues para terminar, les voy a decir lo que utilicé, en el resto de la cara. En las mejillas estoy utilizando un bronceador, en este caso este de MAC, que se llama Global Glow, y es un Mineralize Skin Finish, por eso se ve ese brillo, bastante brillo con este look, y como iluminador estoy utilizando también un polvo mineral de MAC, que se llama Landscapade, y si te fijas, es algo bien sutil, algo bien romántico, quizá, como ustedes lo puedan apreciar, así que espero que este look les haya gustado, a mí me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy, te mando un beso, y hasta la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.